En la situación actual donde la tecnología y la conectividad juegan un papel crucial en la seguridad nacional, el reciente supuesto hackeo a las Fuerzas Armadas Argentinas por parte del grupo autodenominado Lucec ha generado una serie de preocupaciones en materia de ciberdefensa. Este incidente plantea interrogantes sobre la robustez de las medidas de seguridad cibernéticas dentro de las instituciones militares de Argentina y destaca la necesidad urgente de fortalecer las capacidades en este ámbito. Según la información difundida, habría logrado acceder a una vasta cantidad de datos sensibles perteneciente a las Fuerzas Armadas Argentinas. Entre los datos comprometidos se encontrarían nombres, apellidos, números de teléfono, direcciones, cuentas bancarias y tarjetas personales. Además afirma que el grupo tuvo acceso a documentos críticos del Comando Conjunto de Ciberdefensa y de empresas de telecomunicaciones, lo que incluiría intercambios y mensajes militares así como encuentros secretos con expertos de Estados Unidos. La divulgación de esta información puede tener graves implicaciones para la seguridad de Argentina y la integridad de las operaciones militares. La potencial exposición de documentos confidenciales puede comprometer la seguridad del país y poner en riesgo la vida de muchos ciudadanos. Además, se dice la presencia de agentes extranjeros en Bolivia de Irán con presuntos vínculos de organizaciones terroristas y narcotraficantes añade una capa adicional de preocupación sobre la seguridad regional. El grupo Lucec forma parte de una alianza más amplia de hackers dedicados al hacktivismo una forma de activismo cibernético que busca generar un impacto político o social a través de acciones en línea. Surgido en 2011, se ha destacado por su ataque a organizaciones de alto perfil en plano tácticas como la desconfiguración de sitios web, la filtración de datos y además la participación de este grupo en el supuesto hackeo a las Fuerzas Armadas Argentinas subraya la amenaza que representan estos grupos para la seguridad cibernética. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Me gustaría mandar un saludo especial a los miembros del canal que son Enzo Colimodio, César Lovera, Carlos Malilla, Kevin Jonás, Matías Di Giacomo, John Ceballos, Rolando Nicolás, Alejandro Ochaja, Osvaldo Salazar y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.